Hoy traemos el segundo vídeo de fisiología, vamos a hablar sobre la hemoglobina. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy traemos el segundo vídeo sobre fisiología y en este caso quiero hablaros sobre la hemoglobina. Algunos de vosotros sabréis lo que es, otros a lo mejor os suena un poco a chino, pero la hemoglobina es una proteína muy muy interesante y con una función vital que es el transporte de oxígeno. En este vídeo quiero hablaros sobre un poco cómo funciona esta hemoglobina y cómo hace posible el transporte de oxígeno desde los pulmones a los distintos tejidos y luego en una segunda parte del vídeo os quiero comentar algunas curiosidades sobre la hemoglobina, por ejemplo, cosas tan interesantes como por qué los cetáceos son capaces de aguantar tanto tiempo sumergidos en el agua o por qué la hemoglobina fetal es distinta de la hemoglobina adulta. ¡Vamos con ello! Lo primero de todo vamos a comenzar diciendo qué es la hemoglobina. Como os comentaba antes, la hemoglobina es una proteína muy muy importante que está presente dentro de los glóbulos rojos, los eritrocitos de la sangre y se encarga precisamente del transporte de oxígeno. Su estructura es esta de aquí. Se compone de cuatro cadenas polipeptídicas y cada una de estas cuatro cadenas tiene un grupo hemo. ¿Por qué es tan importante? Porque cada uno de estos cuatro grupos hemo contiene un átomo de hierro en estado ferroso y es este átomo del hierro el que se va a unir a una molécula de oxígeno. Con lo cual, cada hemoglobina es capaz de transportar cuatro moléculas de oxígeno. Bueno, ¿y cómo realiza la hemoglobina la función? ¿Cómo lleva todo este oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a la respiración. Cuando nosotros llenamos los pulmones de aire en la fase de inspiración, los alveolos, que son como unos pequeños saquitos que hay dentro de los pulmones, se llenan de este aire. Y este aire de dentro de los alveolos va a tener que pasar a la sangre a través de la permeabilidad vascular. Dentro de la sangre están los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos tienen la hemoglobina. Cuando la hemoglobina va a los pulmones, como la concentración de oxígeno dentro del alveolo es mucho mayor que en la sangre, el oxígeno pasa de estos alveolos directamente a la hemoglobina. Se cargan directamente de este oxígeno. Y la hemoglobina después, con la propia circulación sanguínea, va a todos los tejidos para poder liberar este oxígeno. Y lo libera, aunque parezca muy sencillo, no es tan sencillo, porque la concentración de oxígeno en los tejidos, pues por ejemplo en el cerebro o en nuestras manos, en el hígado, esa concentración de oxígeno es mucho mayor en la hemoglobina que circula dentro del vaso sanguíneo que en el propio tejido, que ya ha hecho todas sus funciones metabólicas y ha generado mucha cantidad de CO2. Ese CO2 no se puede quedar en el tejido, en el órgano. Es tóxico, hay que eliminarlo. Entonces, en ese momento, la hemoglobina coge todo el CO2 y libera el oxígeno al tejido. Ese CO2, directamente con la propia circulación sanguínea, vuelve de nuevo al corazón y se elimina de nuevo por la respiración, por la fase de expiración, al soltar todo el aire. Esto que parece muy sencillo, en realidad no lo es tanto. Se trata de un proceso fisiológico y la hemoglobina se satura de oxígeno o se desatura de oxígeno en función de distintos parámetros, como pueden ser la temperatura corporal, el pH de nuestra sangre, la propia concentración que haya en uno u otro sitio de oxígeno o de CO2, de distintos parámetros, que en este vídeo no vamos a hablar, pero que realmente lleva muchas cosas detrás. Vamos a ver ahora algunas curiosidades sobre la hemoglobina que de verdad me parecen súper interesantes. La primera de ellas, os quiero comentar, ¿creéis que todas las sangres son de color rojo? Y no, no me vale que me digáis, sí, las sangres arteriales son de color rojo y las sangres venosas son azules. No, eso no es así. La sangre arterial es la que sale desde el corazón hasta los tejidos, se llama sangre limpia porque está cargada la hemoglobina de oxígeno, va a oxigenar todo el cuerpo. Y la sangre sucia, entre comillas, esa que se consideraba azul pero también es roja, es la sangre venosa, la que transporta desde los tejidos de vuelta al corazón, cargadita la hemoglobina con CO2. Pero las dos sangres son de color rojo. La diferencia es que una será un poquito más brillante que la otra. Ahora bien, este color rojo está conferido precisamente por la hemoglobina. Pero no, no todas las sangres son de color rojo. Y sí, sí que existe la sangre de color azul verdoso. Lo que pasa es que no se da en los mamíferos, se da en otro tipo de animales, como por ejemplo son los arácnidos o los cefalópodos, y precisamente se da porque tienen un compuesto muy parecido a la hemoglobina que se llama hemocianina. Y la diferencia es que en vez de contener un átomo de hierro, contienen un átomo de cobre. Es mucho menos suficiente en el transporte de oxígeno, pero les confiere este color azul verdoso a su sangre. Vale, entonces, pensando si la hemoglobina transporta oxígeno, ¿será mucho mejor cuanta más cantidad de hemoglobina tenga en sangre, no? Pues no, tampoco. Hay algunas situaciones que son patológicas que sí puede haber un aumento de concentración o un aumento real de hemoglobina en la sangre, así como de glóbulos rojos. Por ejemplo, en la policitemia vera, que es una patología que fabrica más cantidad de glóbulos rojos de lo que sería normal, o en situaciones de deshidratación de moderada a severa, que se aumenta la concentración tanto de glóbulos rojos como de hemoglobina. Pero esto no significa que sea bueno. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos más cantidad de glóbulos rojos o de hemoglobina en nuestra sangre? Que esta sangre se va a volver más viscosa, le va a costar mucho más fluir a través del vaso sanguíneo y va a tener una tendencia a formar trombos, entre otras cosas, y también alteraciones tan graves como pueden ser, por ejemplo, las propias convulsiones. Así que no, la hemoglobina hay que tenerla en la cantidad adecuada. Bueno, y entonces en los cetáceos, ¿qué ocurre? Porque los cetáceos se sumergen durante mucho tiempo en el agua y algún mecanismo tienen que tener para aguantar tantísimo tiempo en la respiración. Pues en este caso, los mamíferos sí que tienen más cantidad de hemoglobina. Pero está hecho a drede, su fisiología es así, porque necesitan tener mayor cantidad de moléculas de oxígeno transportando por su sangre para poder aguantar más cantidad dentro del agua. Pero no solamente eso, sino que también tienen mayor cantidad de otra proteína que se llama mioglobina, que también transporta oxígeno, en este caso, a través de sus músculos. Y entonces, Laura, ¿en los fetos qué ocurre? ¿En los fetos también tienen más cantidad de hemoglobina para poder transportar más oxígeno? Porque los fetos cogen el oxígeno de la sangre materna. Es decir, la madre respira por el pulmón, pero luego el feto respira a través de la sangre de la propia madre. No, no es que tengan mayor cantidad de hemoglobina, sino que tienen una hemoglobina distinta, se llama la hemoglobina fetal, que tiene mucha mayor afinidad por el oxígeno que la propia hemoglobina de la sangre de la madre. Bueno, ¿y la hemoglobina puede sufrir algún tipo de patología? Es decir, ¿puede haber alguna forma que sea anormal de esta hemoglobina que cause enfermedades? Pues sí, efectivamente, se da de forma congénita o de forma adquirida. Hay un tipo de intoxicación que es muy característico y que yo creo que todos conocéis que puede producir un tipo anormal de hemoglobina, que se llama carboxiemoglobina, y es en las intoxicaciones por monóxido de carbono o por el propio humo. Este monóxido de carbono tiene mucha mayor afinidad a la hemoglobina, se une a ella e impide que se produzca una oxigenación correcta de los tejidos. Como segundo ejemplo de una hemoglobina patológica, os quiero mencionar la metahemoglobinemia. Y esto es una forma anormal de la molécula de hierro que tenía la hemoglobina, que en vez de estar en estado ferroso, está en estado férrico. Lo que hace que no se pueda transportar correctamente el oxígeno a los tejidos y la sangre se torna de un color como marronáceo y las mucosas un poquito cianóticas. Esto puede ser de forma congénita, es decir, hay animales, también hay personas, que nacen con esa patología, pero también se puede dar de forma adquirida. Por ejemplo, si nuestros animales comen en cantidades exacerbadas nueces de macadamia, por ejemplo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme y os veo la semana siguiente con un nuevo vídeo. Hasta luego, animaleros. ¡Gracias!